la música clásica como no la habías escuchado en la comarca lagunera ensamble quinto movimiento con motivo de hacer música de cámara de alta calidad en la región un grupo de músicos mexicanos y extranjeros con deseos de aportar su talento para el beneficio de la sociedad ha conformado quinto movimiento ensamble en forma de quinteto musical que busca ampliar el capital cultural y el repertorio clásico de los laguneros el nombre surge de la fortaleza musical de sus integrantes y su singularidad buscando crear una identidad icónica de la región quinto movimiento pretende presentar un repertorio camerístico del barroco al contemporáneo cercano al público como un grupo de amigos que platicando desde el escenario comparte su experiencia musical y artístico cultural desde los sentidos y la razón a través de la unión de instrumentos y corazones además de las temporadas musicales y presentaciones oficiales de quinto movimiento busca apoyar a los jóvenes talentos que estén estudiando instrumentos en la comarca lagunera que por su calidad y desempeño se distinguan proporcionándoles medios artísticos técnicos y económicos para que desarrollen su potencial con el apoyo de amigos y patrocinadores tanto del ámbito público como privado quinto movimiento cultivando la música esto es tercera llamada comenzamos y Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias a todos por estar aquí. La pieza que vamos a tocar a continuación, que no podía faltar en un programa, es el programa de la música mexicana. Nada más que el programa de la música mexicana, Rafael. Gracias a todos. 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 Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.